... Pablo Casado del PP ganó anoche el debate que se celebró en A3 Media... ...y se desquitó así de la victoria de Albert Rivera... ...que había triunfado en el anterior, en el del lunes en Televisión Española... ...eso al menos es lo que han interpretado los medios... ...aunque poco le ha durado la alegría al líder del Partido Popular... ...cuando hoy, a eso de la hora de comer más o menos... ...se ha enterado de una noticia que no le ha gustado nada... ...Ángel Garrido, el que hasta ahora había sido presidente de la Comunidad de Madrid... ...lo era, desde que Cristina Cifuentes se vio obligada a dimitir... ...y con el que el PP ya no contaba para presentarse a candidato en la Comunidad madrileña... ...sino que le mandaba en una cómoda posición hacia Bruselas... ...ha dicho que abandona el Partido Popular y que se suma a las listas de Ignacio Aguado... ...el candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid irá en el número 13... ...la verdad es que ha sido todo un mazazo para el Partido Popular... ...que estaba celebrando la victoria de un debate... ...para enterarse ahora de una noticia que sin lugar a dudas no le va a beneficiar en absoluto... ...el caso es que el debate de ayer tampoco resolvió gran cosa... ...salvo demostrarnos que nuestros políticos pueden ser sobre todo bastante broncos... ...a la hora de pelearse... ...algunos peleaban, se imaginaban que el gran triunfador sería el gran ausente... ...Vox, puede que así haya sido... ...puesto que Santiago Abascal lo que hizo ya que no estaba invitado... ...contra programo organizando un gran mitin en Las Rozas... ...más de 5.000 personas abarrotaron la plaza de toros de esta localidad madrileña... ...en un acto que fue sin duda importante... ...estamos ya en vísperas de unas elecciones que van a ser fundamentales... ...y nadie sabe exactamente lo que va a ocurrir... ...son asuntos de los que nos ocupamos en Distrito Televisión... ...así que bienvenidos a Los Intocables. ¡Muy buenas noches! ...pueden ustedes sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57... ...de la TDT de Madrid o en Zaragoza, en Aragón a partir de la 8 de Zaragoza... ...si quieren desde cualquier otro lugar del mundo pueden hacerlo a través de Internet... ...cuentan para ello con dos diferentes direcciones... ...tv.eldistrito.es o eldistrito.tv.es. Ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales... ...en YouTube y en Facebook con Distrito TV... ...en Twitter con arroba Los Intocables TV... ...y en WhatsApp si quieren pueden mandar los mensajes a través del 669-7286-73. Y antes de entrar en materia, si me lo permiten que voy a hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Tienen problemas financieros de algún tipo? Se lo pregunto porque en Anticipos Alcalá tienen la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos... ...han solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resuelven sus preocupaciones de liquidez... ...así que llame ya al teléfono gratuito 900 494 431... ...y consiga hasta un 50% de descuento en sus intereses... ...sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431... ...o entre en la página web www.prestamosalcalá.es... ...y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Y para realizar los asuntos que nos ocupan en la mesa de los Hintocables... ...nos acompaña esta noche Roberto Centeno. ¿Qué tal Roberto? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Ana Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. También Juan Carlos Bermejo, ¿cómo estás Juan Carlos? Buenas noches, don Javier. Muy buenas noches, esperamos que de inmediato se incorpore con nosotros Fran Trejo también. Bien, el caso es que, bueno, la mayoría de periódicos y analistas han coincidido... ...en que en el debate de anoche, pues Pablo Casado se pudo desquitar. Consideraban que en el del lunes en Televisión Española había ganado a Albert Rivera... ...y creen que quizá en el de ayer se consiguió adelantarse Pablo Casado... ...que ayudó justamente a Albert Rivera, pues cerraban ese frente contra la Bante del Partido Socialista. Vamos a ver titulares de algunos periódicos. Ok Diario, por ejemplo, lleva a su portada el siguiente titular. Dice que Casado gana el debate decisivo frente a un Sánchez que terminó como comenzó. Fuera de sí, dice. La razón, lo mismo opina La Razón, que en su portada destaca Casado crece ante Sánchez. El líder del PSOE queda desdibujado frente a la presión del bloque de derecha... ...y el papel institucional de Podemos. El mundo coincide al decir que la trifulca entre Sánchez y Rivera da vuelo a Casado. La portada de ABC también afirma que Sánchez pierde un debate a su medida... ...y destaca que Casado y Rivera se imponen pese a un formato claramente favorable al candidato socialista... ...que dejó aparcadas Cataluña y la unidad de España. Solo el país parece haber asistido a un debate diferente que los demás... ...y tras titular Guerra Abierta por el liderazgo de la derecha en el último debate... ...asegura que Sánchez e Iglesias consolidan su acuerdo y dominan el encuentro... ...mientras Casado y Rivera se lanzan a un cuerpo a cuerpo por el bote. La verdad es que el debate de anoche en Antena 3 tuvo más audiencia que el del lunes en Televisión Española. Alcanzó una media de 9.477.000 espectadores con una cuota de pantalla del 48,7%. El de la televisión pública había tenido 8.886.000 espectadores y una cuota del 42,3%. Buenos datos, teniendo en cuenta que el debate más visto en la historia... ...fue el de febrero de 2008 entre Mariano Rajoy y José Luis Rodríguez Zapatero... ...con más de 13 millones de espectadores y que fue emitido por 20 cadenas simultáneamente. El que logró, no obstante, una mayor cuota de pantalla fue el de 1993. Entre Felipe González y José María Aznara con el 75,3% de cuota de pantalla y 10,5 millones de espectadores. Datos importantes y datos también importantes los que se siguen manteniendo. En fin, Ana, ¿qué impresión te dio el debate de anoche? Bueno, pues fue un poco más entretenido de lo que fue el de Televisión Española. Eso sí, quizá el ritmo, como fue también el moderador, en este caso el de Televisión Española, los otros dos, al parecer... Y luego, como lo ha visto también la prensa, no moderaron mucho y, de hecho, las interrupciones que había, sobre todo de Rivera, eran constantes. Y en algún momento a mí me parecían tremendamente molestas, que parecía Pepe Grillo. Por lo demás, bueno, pues se pudo ver a todos los candidatos. Casado rectificó un poco su estrategia, la cual en la anterior estaba un poco diluido ante el ataque de Rivera. Y se vio un Casado un poco más al ataque, más propositivo. Y sí que se pudo ver un poco más también todas sus propuestas. A Rivera se le vio, como he dicho, demasiado, demasiado ruidoso y demasiadas técnicas de marketing y pocas ideas, realmente. Me sorprendió y también en los análisis de la prensa se vio a Iglesias en un tono totalmente diferente a como lo hemos conocido en el año y medio. Sí, pero usando esa técnica del bueno, cálmense, no se vuelvan nerviosos. Le dejaron el hueco, le dejaron el hueco. Hacían tanto ruido y realmente, o sea, había un momento que estaban en el bloque de empleo y ninguno hablaba de empleo, que era lo lógico. Pone cara de Beato, pero hombre, con la importancia que es el empleo, hablemos del empleo. Bueno, lo lógico hubiese sido que ese papel lo hubiesen hecho los moderadores, pero a no hacerlo le dejaron el hueco. Ya sabes, si el que se levanta y deja la silla, pues alguien lo ocupa. Y le vino bien, porque realmente luego, para ver las respuestas en redes sociales, era el que más puntos positivos fue recibiendo frente a los negativos que iba recogiendo el señor Rivera. Sánchez aguantó ahí el temporal como pudo y tampoco le dañó en exceso. No, Sánchez, podemos decir que perdió a los puntos, pero no por KO. No, no, no le tumbaron. No, no le tumbaron a la lona, al suelo, no llegó. Con lo cual, tampoco ha perdido absolutamente nada. Se vio también la pinza que podrían hacer entre los dos. El papel ese institucional que adoptó como hombre de Estado Pablo Iglesias, pues de alguna manera puede recuperar votos que en algún momento pensaron que iban a volver al PSOE. Así que, pues creo realmente que ahí, si ha perdido alguien unos poquitos de votos, ha sido Ciudadanos. Bermejo, ¿cómo lo viste? El debate de ayer fue un desastre. Bien, empezamos ya. Un desastre, la audiencia lo dice también, porque, bueno, puede parecer alta, pero no es la de otras ocasiones. Y, pero sobre todo, lo más desastroso es que ayer Sánchez salió vivo, salió vivo, ni Casado ni Rivera fueron capaces de tumbarlo. Iglesia fue el mejor, no quiero decir que tuviera razón, pero fue el mejor, lo cual es ya muy lamentable. Y es que además no les oí decir a ninguno de los cuatro cosas que son capitales para los próximos meses, ¿no? Que es cómo piensan hacer que la riqueza española aumente, ¿no? Porque aquí todos hablan de que tenemos empleos precarios, de que hay mucho paro y tal, pero claro, nadie se acuerda de que para solucionar eso lo que hay que hacer es invertir en tejido productivo y en crear bienes y servicios de alto valor añadido, si no es imposible que la gente pueda aumentar los salarios y que podamos generar tributaciones y cotizaciones para tener servicios de calidad y mantener las pensiones. Yo no oí ninguno a decir eso, solo oí a subsidiar, pagar, proteger, en fin. Y sobre todo yo creo que ayer hubo un gran beneficiado de ese debate, porque es verdad que el lunes Rivera fue el mejor, probablemente porque los otros le infravaloraron, pensaban que era el perdedor y entonces se aprovechó de eso, pero es que ayer no remató. Y entonces yo creo que el vencedor del debate ayer fue Vox. Vox. Don Roberto, ¿qué le parece? Bueno, vamos a ver. Querido Javier, señoras y señores, vamos a tratar de centrar el tema, porque da la impresión, sobre todo por el aluvión mediático que se está produciendo, sobre si fulano dijo, si me engano dejó de decir, si el otro miró para aquí, si el otro miró para allá, que esto es algo importante. Quiero decir los dos debates, el debate del lunes y el debate de ayer. Y miren ustedes, lo primero que tienen que saber y tener muy claro es que los debates no sirven prácticamente para nada. Lo más históricamente se demuestra que a no ser que alguien cometa un error gravísimo, sobre todo cuando son debates bilaterales, a no ser que alguien cometa un error gravísimo, no mueven más allá del 1% del voto en un sentido o en otro. Por lo tanto, fíjense ustedes, la pérdida de tiempo, el entretenimiento a la gente y el engaño masivo, a pesar de todo a la gente, de lo que sucedió. Porque lo que sucedió es que no va a mover prácticamente para nada lo que ocurra la noche, mejor dicho, la noche lo sabremos, el próximo domingo. Dicho esto, sin embargo, hay una cosa que quedó absolutamente de manifiesto y más allá de toda duda razonable. Lo que quedó claro ante el pueblo español, y eso sí puede tener importancia, es que tenemos una clase política de auténtica vergüenza. De auténtica vergüenza. La peor de Europa, como afirmaba el semanario alemán del Spiegel, y desde luego la peor de nuestra historia. Nunca España ha tenido unos políticos tan mediocres. Fue de auténtico gochorno. Miren ustedes, entre los cuatro teletubbies de anoche, no juntan una carrera profesional. Son meros charlatanes de feria. Y lo único que sí ha podido tener, y puede tener, y espero que tenga, es que va a incrementarse sustancialmente la extensión y va a beneficiar al señor Abascal. Dicho esto, aunque ahora solamente lo voy a anunciar, porque luego después quiero profundizar en ello, lo más grave de todo, aparte que demostraron lo que son unos auténticos mindundis, los cuatro, no tienen ni idea de España, no tienen ni idea de las cifras, no tienen ni idea de los problemas de España, no tienen ni idea de nada, es decir, de vergüenza. Pero, dicho esto, lo que verdaderamente me parece una auténtica canallada y auténticamente asombroso, es que estos cuatro teleñecos no mencionaron en ningún momento los graves problemas que acechan a la economía española. El peligro claro de recesión, cómo se mantienen las pensiones, el despilfarro autonómico, los graves problemas, los problemas centrales, señoras y señores, que van a tener en la próxima legislatura, que van a ser el centro de la próxima legislatura. Por ejemplo, uno de ellos, pero luego daré las cifras para que lo vean ustedes más claro, es que el momento que, bueno, el nivel de deuda de la que no hablaron, no hablo ninguno, pero bueno, pero pedazo de merluzos, pero cómo no mencionasteis el nivel de deuda, si tenemos una burbuja de deuda que va a llevar, va a llevar, como decía Rocío Monasterio en Las Rozas, va a llevar a la ruina a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos, y no lo mencionasteis. Bueno, veo que disfrutó usted del debate, ¿eh? Bueno, luego daré las cifras, porque son absolutamente asombrosas, pero el resumen es, lo único que se demostró en estos debates es que no si ganó Periquito, si ganó el Cosmopoleto, si ganó el Palmero, que eso no va a ninguna parte, sino que tenemos una clase política que es de auténtica vergüenza. Y por decirle una cosa que dice, que ha dicho usted en dos ocasiones, dice, hombre, Casado, que estaba contento por ganar el debate, pues se ha encontrado con no sé qué. Bueno, ni el que ganara el debate, según mediáticamente hablando, Sí, sí, mediáticamente hablando, sirve de nada, y ya lo veremos en las cifras del Domingo por la Noche, y que este es, ¿cómo se llama? Hacer Garrido. Y que este Garrido se haya saltado del carro y se haya puesto de número 13, hay que ser tonto, ¿eh? Hay que ser tonto. Bueno, el que esto, que hoy copa todas las planas, todas las primeras planas, es que eso no sirve de nada, pero de nada, de nada, y tampoco perjudica, en este caso concreto, tampoco perjudica al PP. Bueno, nos tranquiliza usted. A ver, Fran Trejo, buenas noches. Buenas noches. Gracias por incorporarte con nosotros. ¿Te lo pasaste también como don Roberto viendo el debate? Hombre, yo tenía la sensación, escuchando a don Roberto, tenía la sensación de que hemos visto dos debates completamente distintos. Los debates, obviamente, se dan lugar a interpretaciones, ¿no? Sí que es verdad que coincido con él en que no tiene ningún sentido hacer un debate a cuatro. No tiene ningún sentido porque al final se convierte en un gallinero y no se confrontan programas, que es lo que realmente necesitamos los telespectadores y aquellos que vamos a votar el día 28. Además, como los moderadores quisieron hacer un formato más fresco, que les permitía interrumpirse, había ocasiones que era un gallinero, bronco, que no se entendía nada. Ese es otro de los temas bastante interesantes de este debate, ¿no? Y es un debate que está hecho a medida, es un traje a medida para Pedro Sánchez, lo pudimos ver. En cuanto a la organización, a la temática y al guión con los diferentes temas. Y como dejaron, según para qué horario, algunos temas que son bastante importantes en estos momentos en España. Aparte, todos veíamos como interrumpía de continuo a la señora presentadora, ¿no? Que decía, bueno, venimos aquí a confrontar ideas, no enfrentarnos entre nosotros y demás. Dicho lo cual, por partes, Casado, por mi parte estuvo bastante mejor que el primero de los debates, yo creo que remontó, y él sí que estuvo hablando de cómo iba a afrontar, o cómo tiene pensado el Partido Popular, afrontar las pensiones, y él todo lo fió a la bajada de impuestos. Lo que sí que, como yo ya he dicho en esta mesa y vengo manteniendo en diferentes medios, ojo, que podemos hacer un Rajoy, que Pedro Sánchez, como también bien dijo Casado, nos va a dejar un déficit de unos 27.000 millones de euros. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que le estamos diciendo a los votantes, qué le estamos lanzando a los españoles, porque probablemente la bajada de impuestos, como también reconoció el mismo Casado, se iba a producir al final de esta legislatura si Mariano Rajoy hubiese continuado. En cuanto a Iglesias, Iglesias, bueno, Iglesias estuvo a lo suyo, Iglesias trata de mantener, porque las últimas encuestas, como hemos venido comentando en esta mesa, a lo largo de los últimos meses, pues le ha dado una bajada bastante importante, con lo cual él lo que tiene y necesita es mantener. Él ha hecho los dos debates, desde mi punto de vista, bastante bien y bastante acertado, de cara a su audiencia, de cara a su electorado, y le ha dicho lo que quieren decirle. ¿Qué pasa? Que ayer todos esperamos algo más, sobre todo cuando empezó a hablar del tema de los alquileres, de los alquileres y de los bancos, porque él precisamente no vive en una casa de alquiler, sino que vive en una mansión de 120, 130 millones de euros. En cuanto a Pedro Sánchez, y aquí sí que también difiere un poquito de don Roberto, y luego lo confrontamos, estuvo un poquito mejor que en el de Televisión Española, estuvo menos faltón, pero dejó demostrado que es un fake, es un fake de presidente, es un fake de hombre, y es una mentira con patas, es decir, es un tío que anda y por donde anda va mintiendo. Presentó un documento totalmente falso, que en cualquier país hubiera supuesto la dimisión, o salir fuera de la carrera a la presidencia de Moncloa. Y sobre Rivera, bueno, pues no estuvo ni mal ni bien, estuvo, como el otro día, muy nervioso, eso sí, muy nervioso, porque se creyó lo que le dijeron los medios, tras el debate de RTVE, se creyó que había ganado, y lo que ganó fue en el tono, no en contenido, porque de contenido estaba pacuo, vacío, ¿no? Sí que tuvo, desde mi punto de vista, dos ideas bastante acertadas, una fue darle la tesis doctoral a Pedro Sánchez, y la otra, enseñar un pergamino en el cual se detallaban todos y cada uno de los casos de corrupción del Partido Socialista. Y luego, estoy viendo aquí en una de las pantallas, bueno, pues la noticia que ha saltado... Sí, justamente de eso vamos a hablar, porque bueno, con el tema del debate, luego volvemos, pormenorizadamente, detalles que se vieron en ese debate, pero sin lugar a dudas, lo que tenía que haber sido la noticia del día, se ha visto eclipsada, más o menos a la hora de comer, a mediodía, por esta otra. Resulta que Ángel Garrido, ustedes saben que Ángel Garrido, era hasta ahora el presidente de la Comunidad de Madrid, fue el hombre que sustituyó a Cristina Cifuentes, cuando se vio obligada a dimitir, ocupó esa presidencia, y ahora ya no era el candidato del PP a volver a presentarse a la presidencia de la Comunidad de Madrid, esa responsabilidad recae en Isabel Díaz Ayuso, y para Ángel Garrido habían reservado un puesto en las listas europeas. Él parecía que estaba totalmente de acuerdo, había hecho una transición de la más modélica, una despedida de la más elegante, no había dicho absolutamente nada, y este mediodía, ahí le ven, ha aparecido junto a Ignacio Aguado en una rueda de prensa, bajo las siglas de Ciudadanos. Ignacio Aguado, que es el candidato de Ciudadanos a la presidencia de la Comunidad de Madrid, lleva a Ángel Garrido en el número 14, 13 o 14, 13 de su lista, en el número 13 de su lista, cuando él estaba en, no sé si en el 3, 4 o 5, en el 4 de las europeas, ¿verdad? O sea, tenía garantizada el escaño en la Eurocámara, aquí, bueno, puede más o menos tener garantizado o no el escaño en la Asamblea de Madrid, ya veremos, pero él ha explicado sin ningún tipo de tapujos, que sí, sí, que había sido una decisión muy difícil, pero que era una cuestión de principios, vean. Por supuesto, son muchas y poderosas las razones que me han llevado a esto. La principal, desde luego, es el hecho de que Ciudadanos creo que hoy por hoy es el partido que mejor representa los valores del centro liberal, de los que yo siempre, como saben, también he militado, de los que siempre he creído, que son los valores de la modelación, del diálogo, de la concordia entre españoles y del gobernar para todos. Bueno, pues esa era la noticia que ibas a comentar. Lo que iba a comentar. No, es que ha dejado a todo el mundo con el pie cambiado, o sea, no se lo esperaba nadie. Sí, pero también es verdad. Es más, creo que ni siquiera ha llamado a Pablo Casado para decírselo. No, no. Se ha enterado por la rueda de prensa. No, no, lo más grave de todo es que Garrido estuvo anoche en Génova, esperando a que regresara Pablo Casado del debate de A3 Media. Eso es bastante grave, ¿no? Pero, al final, el enemigo mejor fuera de casa y Puente de Plata, como se suele decir, ¿no? Y si salimos a la calle y preguntamos que quién es Ángel Garrido, casi ningún madrileño, o pocos madrileños le van a poner cara y ya no preguntemos al resto de los españoles, ¿no? Pero, claro, es tremendo lo que dice este buen hombre que en los últimos días se había negado a asistir a actos de campaña porque argumentaba que estaba enfermo, pero es tremendo porque se hace un Pedro Sánchez. Bueno, mejor dicho, se hace una Carmen Calvo y dice que él cuando criticaba a Ciudadanos lo criticaba porque estaba en el guión y porque era el portavoz del Partido Popular. A Rostro no le gana a nadie. A Rostro no le gana a nadie porque si escuchamos las declaraciones que Ángel Garrido ha dicho en los últimos meses sobre Ciudadanos, lo que no tiene sentido alguno es que Álvaro Rivera lo haya fichado. Yo también creo que lo ficharía si fuera de Ciudadanos porque le está haciendo un daño al PP hoy justamente. Relativo, vamos a ver, hace mucho daño de imagen porque es un bofetón en toda la cara. Toda la cara. Es decir, Pablo Casado no te enteras de nada y te quito a un tío. Y es más, tienes al que ha sido presidente de la Comunidad de Madrid diciendo que no representa tus valores. Pero sin embargo técnicamente no mueve nada. El que ya habían desechado, le mandaban a Bruselas para retirarle, no mueve nada, con lo cual es una cosa que te deja ni frío ni caliente. Sí, pero ya tienes hoy, después del debate, el titular le pilla a él con el pie cambiado, encima se entera en un mítin en Sevilla, cuando esta mañana le han preguntado a Teo García, le ha dicho, yo le llamé por teléfono, le pregunté si continuaba con nosotros y dijo que sí. No, no. No, no. Pablo Casado anoche cuando estuvo en Génova. Y esta semana había firmado. Tela como los calzan. Yo si fuese de Ciudadano me lo pensaría. Me pensaría a ver a quién he fichado. Bueno, no tuvo ocasión. No sabes cómo estaría Ciudadano aquella en la serie anoche todos abrazándose. Entonces lo dejamos para la prensa, como hacía González, que se enteraba siempre por la prensa. Va al puesto número 13. El daño ya le has hecho al que te está robando votos. Yo creo que el daño no ha hecho ninguno, porque en este caso el Partido Popular sí que lo ha hecho bastante bien en una transición política en la Comunidad de Madrid. El Partido Popular presentó a su candidata hace un par de meses y descafeinó a Aguado, con lo cual quien hoy día tiene la mayor representatividad y la mayor imagen de cara a los ciudadanos madrileños y a los votantes es Ayuso. Pues bueno, vamos a la fuente del asunto. A ver, Mejo, ¿le habéis fichado vosotros? ¿Qué callados os lo teníais? Bueno, esta mañana me han llamado varios medios a las 12 de la mañana, más o menos, y dice, Juan Carlos, nos han convocado en la sede de Ciudadanos para dar una noticia muy importante, que es, digo, hombre, seguro que es algún fichaje. Ok, vamos a ver, tengo aquí una carta que me han pasado, dirigida a la Junta Electoral Central, y dice, don Ángel Garrido García, mayor de edad, bla bla bla, declara bajo juramento que acepta ir incluido como candidato a la candidatura que el Partido Popular presenta a las elecciones al Parlamento Europeo, firmado el 16 de abril del 19. Esto quiere decir que hemos fichado a un traidor y a una persona que falta a su juramento. Juan Carlos, en la frase que tú acabas de leer no hay contradicción alguna. Él jura que ha aceptado eso, luego puede jurar que lo ha rechazado para irse con otro. Sí, bueno, esto en mi educación, y no soy católico, yo no lo de los juramentos, esto es ser un traidor, un traidor absoluto es lo que hemos fichado, y que además seguramente el Partido Popular debería estar agradecido de no tener a Chusma como esta y habernos la colocado. Segundo tema, que este es el que a nosotros nos llamaba tontos útiles. Este miserable que hemos fichado, este traidor, a su juramento, a sus principios, y no sé si eres católico, porque si encima eres católico, luego va y os confesáis y no pasa nada. Pero esto es lo que hemos fichado, uno que nos llamaba tontos útiles, ¿y tú dices que tienes principios? ¿Estos son principios? ¿Faltar a tu juramento? Pero te voy a decir más, nosotros somos los culpables de esto, no es el señor Garrido, porque ayer mi presidente le estaba tendiendo la mano a Casado y le decía, yo a usted le tiendo la mano para formar un gobierno, pero ¿con qué cara le vas a tender la mano a Casado si le estás dando una apuñalada a Trapera ahora? Y además, ¿qué aporta este personaje a Ciudadanos? ¿Qué aporta? Porque es que en Ciudadanos, porque claro, yo he sido candidato a la Comunidad de Madrid y yo esto no lo hubiera hecho en la vida, o sea, es que me da vergüenza lo que acabo de ver esta mañana. Entonces, con las personas que tenemos en Ciudadanos, en la agrupación desde Madrid, que tenemos magistrados, científicos, doctores, o sea, tenemos gente de una categoría profesional brutal, muchísimo mejor que este traidor, que este tránsfuga, que este miserable, que no aporta absolutamente nada y que nos está dando una imagen a nosotros bochornosa. He recibido hoy cientos de mensajes de afiliados que se van a dar de baja, que no quieren votar a Ciudadanos, estamos consiguiendo lo inaudito, que es que haya afiliados de Ciudadanos que no quieran votar. O sea, realmente, e insisto, ayer mi presidente pidió, o sea, tendiendo la mano a Casado. Pero, ¿cómo puedes tener la mano a Casado y dar estas puñaladas? Que, vamos, yo no tengo ninguna estima al Partido Popular. Ya he dicho mil veces que lo considero una estructura corrupta hasta la médula. Y yo nunca hubiera pactado con el Partido Popular en la Asamblea de Madrid. Pero, hombre, por favor, ¿cómo podemos decir, bienvenido, esta es tu casa, a una persona que nos ha insultado, que nos ha ninguneado y que encima traiciona a los suyos? ¿Qué no hará con nosotros pasado mañana? Pero, ¿cómo se puede? ¿Es que no tenemos gente en Ciudadanos para poner en las listas con una reputación intachable que tenemos que fichar a traidores? No, pero, de todas las maneras, Ciudadanos bebe de antiguos militantes, del Partido Popular y también del PSOE. Y las últimas semanas habéis ido recogiendo antiguos fichajes. No me lo recuerde, no me lo recuerde. No es algo nuevo para sorprenderse. No me lo recuerde, por favor, Ana. Pero, es que, oye, es que, saque el látigo y me pese. Sí, sí, sí. Bueno, yo doy el Parlamento Europeo, ¿no? Claro, claro. Esto es algo realmente, bueno, bien. Igual soy yo el que está equivocado, ¿eh? Y de todas las maneras. Veremos qué pasa en las elecciones. El tema de la disciplina de partido contigo no va, eso está claro, ¿eh? Lo de la disciplina de partido contigo no va. Si no es cuestión de disciplina, es que nosotros, y el propio presidente lo ha dicho, no quiero gente con carnes en la boca, quiero meritocracia, quiero gente preparada. Somos el partido de la sociedad civil. Toma, Corbacho, Soraya, la Clemente, la... A ver si va a tener razón Sánchez cuando le dice que miente. El personaje este, pero, 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 vamos a ver. Juan Carlos. Es que los afiliados están atónitos. Juan Carlos. Están atónitos. A ver si va a tener razón Sánchez cuando le dice a Rivera que miente, y que miente de continuo. Bueno, vamos a ver. Y me está costando pronunciar estas palabras, ¿eh? Vamos a ver. Como dice Roberto, ayer, los teleñecos... Los teletavis. No es que lo de los teletavis, es que hay un meme por ahí que nos ha llegado a todos, que venían el EPI, todos esos muñecos de los que venían... Los teletavis es que además coincidían hasta en el color de la formación. No metamos aquí a otros personajes. Nosotros somos responsables de nuestros actos. Insisto, a lo mejor yo estoy equivocado, y esto nos da un resultado del copón, y ganamos las elecciones. Bueno, ¿tú crees que el Partido Popular ganó las elecciones? Y entonces yo llegaré el lunes siguiente, ganó las elecciones autonómicas de Madrid por Garrido. Me como mis palabras porque llevaban razón. Pero ¿tú crees que el Partido Popular ganó las elecciones en Madrid por Garrido? Si no lo conocía nadie, si yo hasta hace dos días no me he perdido el número. Treinta años lleva en el PP. Treinta. Había sumado puntos por la guerra de los taxis. Efectivamente. Ahí había subido puntos, y es una de las cosas por las que Pablo Iglesias se acercó a los estudios de A3 Media, que iba en un taxi. Y los taxis esta semana han ofrecido sus vehículos para ser portadores de publicidad gratuita para Podemos. En agradecimiento al apoyo que dio al sector. Bueno, pues, apañaos están los taxistas. Vaya panda de gilipollas. No me digas. La que habéis organizado y cómo habéis perdido, cómo habéis perdido, cómo habéis perdido clientes, porque ahora, no hay más que ver, está lleno de coches de Cabify, de Uber por Madrid. Y habéis perdido porque lo planteíste mal. Pero, hombre, que ahora digáis que vais a apoyar a Podemos, que es unos comunistas bolivarianos que quieren destruir España, que van a destruir a la clase media. ¿Cómo los taxistas de Madrid pueden estar tan locos? Yo no he visto a ninguno, dicho sea, digo la verdad, no he visto a ninguno que esté llevando propaganda de Podemos. Probablemente cuatro o cinco jefecillos hayan dicho eso, pero yo no estoy viendo a ninguno. Pero sí les recomiendo unas cosas, queridos taxistas. Si ustedes se dedican a llevar de una manera que sea visible para la gente propaganda de Podemos, ustedes se hacen el araquire definitivo. Pero, dicho esto, ¿qué te parece, querido presentador Bireminentissimus, si hablamos de lo importante y dejamos de hablar de cosas que no lo son, aunque sean muy mediáticas del momento? Hablaremos de lo importante. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos. Algunos consideran que el auténtico vencedor del debate fue el ausente del debate, fue Vox. Santiago Abascal decidió contraprogramar el programa de anoche, de A3 Media, mediante un gran meeting en la Plaza de Toros de las Rozas. Más de 5.000 personas abarrotaron y, tras una pequeña pausa, les mostramos lo que ahí se pudo ver y escuchar. Llegan ustedes a fin de mes, ¿tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz, ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 915102741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? ¡Bien por los precavidos! Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de repudio. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de Canarias. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12. Con España Cuesta, todos los domingos, de 10 a 12. El debate de anoche, como ustedes saben, contó con cuatro partidos. Y faltaba ese quinto, que finalmente se quedó fuera, porque después de las reclamaciones que hicieron Esquerra Republicana, Coalición Canaria, el PNV y la Junta Electoral, dijo que efectivamente si estaba Vox tenían que estar los otros, al final lo que iba a ser un debate a cinco se quedó solamente en cuatro. ¿Qué hizo Santiago Abascal y Vox? Bueno, pues contraprogramar. ¿No nos quieren en su debate en televisión? Pues nos montamos nuestra propia fiesta. Y ahí la tienen. Eso es lo que ocurrió anoche. Un llenazo total con más de 5.000 personas aborratando la Plaza de Toros de las Rozas. 5.000 personas, que es el aforo de la plaza. Pero, como bien que llenaron también la arena, algunos calculan que pudieron ser unas 8.000. Al margen de quizá unas 17.000 que pudieron seguir el acto a través de streaming. El caso es que el partido de Santiago Abascal decidió contraprogramar ese debate televisivo y montó su propio espectáculo. Ya lo ven, banderas españolas, gritos de presidente, presidente y cerradas ovaciones para los oradores. Fueron, por este orden, Rocío Monasterio, la candidata a la Comunidad de Madrid, Iván Espinosa de los Monteros, Javier Ortega Smith, candidato a la Alcaldía de Madrid y Santiago Abascal, el candidato a la presidencia del Gobierno, que fue quien dijo que mientras en el debate de televisión se decían cosas vacías, ellos ahí estaban defendiendo a España. En el debate que se va a producir dentro de un rato y que se produjo ayer, hay millones de españoles que no se sienten representados. No nos representaban ayer las risitas nerviosas y verles caminar juntos tan alegres. ¿De qué se ríen? Si ni siquiera se llevan bien, si ni siquiera se tienen afecto. ¿Qué es lo que tiene tanta gracia en España en un momento de emergencia nacional, en el que se produce un debate en el que se nos hurtan los principales problemas de España? Y esto es lo que está haciendo Vox, llenar auditorios, llenar espacios, llenar plazas de toros, llenar polideportivos y así es como va haciendo su campaña. ¿No, Roberto, qué le parece? Más o menos los números serían esos, ¿no? ¿Eh? 5.000 de la plaza más los 20.000 de los 8.000. Sí, sí, los que has dicho, los que has dicho. Bueno, vamos a ver. Quiero empezar por una cosa. Antes de hablar de los números y antes de hablar del debate, vamos, de lo que hurtaron a los españoles, lo que ha dicho Santiago. He dicho que estos cuatro personajes que estaban ayer allí y que no representan a España ni a los españoles, les he dicho teleñecos por, bueno, por el formato, más o menos. Pero eso sería una manera muy frívola y muy inexacta de designarlos. ¿Por qué dos de ellos, el señor Sánchez y el señor Iglesias, son dos guerras civilistas y dos traidores a España? ¿Qué quieren destruir a España? ¿Qué quieren destruir a la clase media? Bueno, con mayor medida, el señor Iglesias que nos quiere llevar a un régimen de tipo bolivariano, que son los que le han pagado en el futuro. No sé si le pagan ahora. Otro de ellos, el Cosmopaleto, que ya he explicado aquí por qué le llamo Cosmopaleto, está a las órdenes, literalmente, señoras y señores, está a las órdenes de Macron, del globalismo de Macron y de Soros, y hace lo que ellos les dicen. Esto ha llegado al punto de que Macron le ha dicho, pero lo ha dicho públicamente, cosa que no hubiera hecho con ningún otro responsable político en Europa, con quién tiene que pactar y con quién no tiene que pactar. Bueno, y en cuanto al cuarto hombre, bueno, recuerden ustedes quién era este señor. Este señor era el palmero de Rajoy, esa plaga bíblica que teniendo todo el poder estatal, autonómico y local para cambiar España hizo todo lo contrario, que traicionó a España y a los españoles, que nos endeudó como jamás nos ha endeudado nadie en la historia de España. Bueno, y este tío es pura y simplemente el capo de Tuticapi, bueno, pretende ser, perdón, pretende ser el capo de Tuticapi de una banda mafiosa que es lo que es el Partido Popular, porque el Partido Popular no defiende España. Pueden ver ustedes perfectamente cómo este señor que dice que defiende España, que defiende España, en Baleares resulta que el español ha sido excluido. En Galicia, donde manda también supuestamente este señor, el español ha sido excluido. Perdona, no te he interrumpido, déjame hablar, por favor, déjame hablar. Calma, calma, don Roberto, que pareces un político en debate. Es que aquí estamos hablando de cosas muy serias. Regálale un libro con la tesis. Si te contesto una cosa. Has dicho, el señor Casado sí ha explicado cómo va a financiar las pensiones. Pero, ¿qué coño va a haber explicado cómo va a financiar las pensiones si no hay dinero? Si hay un agujero, este año va a haber un agujero de más de 20.000 millones y hay un agujero acumulado de 50.000 millones. Y este tío, lo que ha dicho tramposamente, ha dicho que va a bajar el IRPF, ojo, porque el señor Casado les va a subir a ustedes el IVA. Y este tío no tiene ni puta idea de cómo va a salir, de dónde va a salir el dinero. Y si lo sabes, ¿por qué no lo dices, Casado? Te lo digo a ti. Si lo sabe, ¿de dónde va a sacar el dinero para las pensiones? ¿Desde dónde va a sacar 20.000 millones el día que el BCE, que será en el mes de octubre, deje de comprar deuda a interés cero, total y absolutamente? Y esto es muy grave, señores. Hablo de las pensiones, porque las pensiones, dentro de que ignoraron todos los graves problemas de España que van a ser en estos cuatro años, señoras y señores, que son la recesión económica, la burbuja de deuda, el despilfarro autonómico, que no dijeron ni pío. ¿Dijo algo Casado de recortar el despilfarro autonómico? Ni pío. Bien, el tema más grave, porque afecta a 18 millones de personas, es el tema de las pensiones, señoras y señores. Hay 9 millones de pensionistas y otros 9 millones que viven de las pensiones, del padre, de la madre, del abuelo o de la abuela. Y esto es gravísimo, porque las pensiones, señores pensionistas, están quebradas. Y el único, el único que ha explicado de dónde va a sacar el dinero para mantenerles a ustedes las pensiones ha sido Santiago Abascal en voz, que se lo ha explicado muy claro, ya lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, o autonomías o pensiones. Tiene que salir ese dinero del único sitio donde puede salir, que es del despilfarro autonómico, de los 36.000 millones de duplicidades entre administraciones públicas, de los 14.000 millones que nos roban el PNV, que nos roba el País Vasco, entre impuestos que no pagan y el cupo vasco. ¿Y saben ustedes qué dijo Casado? Que eso no se tocaba. Igual que Rajoy, cuando dijo que en vez de bajar impuestos lo subía, le dijeron, hombre, baje usted el gasto político, digo, el gasto político de un presupuesto de 460.000 millones de euros. Si es que son unos golfos. Rajoy dijo que de un presupuesto de 460.000 millones no había ningún sitio de dónde rebajar 20.000 millones. Y se lo cascó a la clase media, por gilipollas, por haberle votado, que se lo merecieron. Bien, y digo esto, el único que ha explicado de dónde va a sacar el dinero para los pensionistas, que es el problema económico más grave que tiene la nación española este año y el que viene, porque va a ocurrir, señoras y señores, porque Casado, el Cosmopaleto y los otros dos dijeron que no, que las pensiones están garantizadas, que las van a garantizar por ley. Lo mismo que dijo Chipras, en Grecia, que dijo que las garantizaba por ley y las garantizó por ley. ¿Y saben ustedes, señores pensionistas, que han bajado un 40% las pensiones? Y es lo que va a pasar si alguno de estos que les he denominado teleñecos, pero que no son teleñecos, son una gente peligrosísima porque dos de ellos están por la destrucción de España, otro obedece a fuerzas extranjeras y otro es una mafia que van nada más a lo suyo. Esto es lo que va a ocurrir en España. Y ahora ya te cedo la palabra y puedes decirme qué debate viste tú, porque el debate que vieron la mayor parte de los españoles es que estos tíos no se preocuparon en absoluto de los gravísimos problemas de España en los próximos cuatro años, sino de una serie de chorradas y de golpes de efecto que no van a ninguna parte. Son un auténtico atajo de miserables y tenemos una vergüenza, la más desvergonzada clase política de toda Europa, como decía Der Spiegel. ¡Jo! Yo no sé qué contestarle, pero bueno. Ah, es que se ha de contestar el adelanto. Claro. No, es que al respecto del debate, el que di ya se lo dije al inicio de mi intervención, pero lo que sí que tengo claro es una cosa, y es que ahora no vamos a tener gobiernos de un solo partido. Es decir, ahora vamos a tener bloques, un gobierno formado por bloques. O tenemos un gobierno de centro-derecha o tenemos un gobierno de izquierda, de otra izquierda, independentistas, botas uno, y todos ellos juntos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que aquí se va a tener que hacer todo entre tres, como está ocurriendo en Andalucía. Y uno dirá, oye, que hay que retrotraer la sanidad al Estado y eliminar ese gasto superfluo en sanidad. Pues venga, a sumar a la caja y a reducir un gasto. Ya tenemos para implementar pensiones. Otros quitarán los cuatro o cinco impuestos que se pueden quitar, como es el de sucesiones, el de suplidos y demás. Y empezarán por ahí. Pero no es solo un solo, son tres partidos, y yo siempre estoy hablando de que van el centro-derecha y se forme gobierno centro-derecha, los que van a tener que decidir la economía del país. No vale con uno ni con dos. Se van a tener que poner de acuerdo los tres. Y yo sí que le daría un consejo a Vox. Y yo no haría como en Andalucía. Yo lo que haría sería darle el apoyo a la investidura, al presidente del gobierno, y después negociar ley a ley. Y así creo que es como mejor podrían servir a España. Bueno, este último te cojo, porque sería para que todos los españoles vieran también, cuando entran al gobierno, como le pasó también a Ciudadanos, que hasta que no entran a formar gobierno, los españoles no tenemos oportunidad de ver cuáles son realmente sus ideas. respecto... Perdona, me he perdido. A lo mejor me he... ¿En dónde ha formado gobierno Ciudadanos? No, te he dicho que hasta que no han entrado en gobierno... ¿Pero cuándo han entrado? Perdón. ¿En dónde han entrado? Han, están apoyando en la Comunidad de Madrid. Y han estado apoyando en Andalucía a su sanadía. Vamos a ver, en la Comunidad de Madrid, que la conozco bien, han estado de ángel, sí señor, no han hecho nada. Igual que en Andalucía, que estuvieron a las órdenes del... No hicieron nada. Perdón, en la Comunidad de Madrid han estado apoyando. Bueno, sí, perdona, han estado apoyando para que se apruebe lo que quería el gobierno. Bueno, pero están, que aunque no... En el gobierno no, pero apoyan, están apoyando como apoyaron en Andalucía. Ya, ya, diciendo que sí a todo. Lo que sea, pero necesitan... No, lo que sea no, eso no es gobernar, eso es otra cosa. Han dado su apoyo. Respecto a lo que has dicho del debate de ayer, efectivamente no hablan de que bajan los impuestos y hablan terriblemente siempre del IRPF, pero no hablan del IVA. El IVA, que lo pagamos todos exactamente igual. Entonces, si bajan el IRPF, quiere decir que subirán de nuevo el IVA, como lo subió el señor Rajoy y que ninguno ha vuelto a bajar. Pues ya han tenido la oportunidad, pero ahí estamos con el IVA. Sí que hablaron de deuda, sí que hubo un momento que sí que hablaron, de que tenemos una deuda del... teníamos del 60% y hoy tenemos más del 100%. ¿Por qué? Más del 100% en parte porque tenemos esa maravillosa deuda privada que ahora es pública y la tenemos que pagar efectivamente a todos los españoles y lo tenemos que pagar y pasar a las siguientes generaciones. Este señor y yo somos unos expertos, somos los mayores expertos al sur de los Pirineos en materia de deuda. ¿De qué deuda privada estás hablando? Hombre, la mayoría del rescate que se ha realizado en los años anteriores ha pasado a deuda pública, ¿sí o no? No. ¿No? ¿No se ha pasado? ¿Quién te ha contado a ti esa novela? Nada, fíjate. Que no, perdóname, perdóname, que no. Bueno, de todas las maneras... Que no, pero vamos, mira, te lo dejo que te lo explique. Vale, en cualquier caso, tenemos más de un 100% que efectivamente hay que pagar. Entonces, si se bajan los impuestos, no sé realmente cómo se va a poder afrontar. Si bajan el IRPF, bueno, pues será a través del IVA que lo vamos a pagar absolutamente todos. Respecto a Grecia, pues no fue el señor Tsipras realmente, sino fue la Unión Europea el que le dijo directamente al gobierno griego cuáles eran las medidas y eran sí o sí o no había rescate. O sea que esa bajada fue obligación de la Unión Europea. El señor Tsipras les había prometido a los pensionistas que les iba a subir las pensiones y a los empleados públicos que les iba a subir las pensiones. Como consecuencia de ello, Grecia suspendió pagos. Y entonces, para que Europa le ayudara, le dijeron, usted tiene que arreglar eso. Y en la serie de medidas, tiene que bajar las pensiones. La Unión Europea no se metió en las medidas. Sí, sí se metió en las medidas. Le dijeron, mire usted, usted gasta 100, usted gasta 100, tiene que gastar 50, recorte usted de donde salga los narices. Te digo una cosa además. Le dijo, tiene que rebajar las pensiones. Le dieron unas ideas, pero eso podía, Tsipras podía haberlo hecho como lo hubiera dado la gana. No, no. Cuando te están prestando dinero no puedes. Lo que me estás diciendo, que cuando España suspenda pagos, ¿qué suspenderá? ¿Cuándo va a suspender pagos? Cuando el BCE deje de comprar deuda masivamente a tipos de interés cero. ¿Cuándo va a ser eso? Pues en algún momento, a partir de octubre. ¿Por qué a partir de octubre? Porque el señor Draghi, que es el culpable de todo este tinglao, se va a su casa. Forrado, pero se va a su casa. Y entonces habrá otra persona, probablemente Wittmann, el presidente del Bundesbank, que con este tío se acabó la broma. Bien, pero lo que te quiero decir, cuando España suspenda pagos, la Unión Europea le tendrá que decir que tiene que reducir el gasto político. Y el gasto político, naturalmente, no va a ser en duplicidades entre administraciones públicas. Porque en las duplicidades entre administraciones públicas, se preguntarán muchos oyentes, dirán, ¿y eso por qué no lo cierran? Pues muy fácil, porque en las duplicidades están colocados cientos de miles de parientes, amigos y correligionarios. Y como muy bien dijo Rajoy, eso no se toca. Por tanto, ¿a quién le van a tocar? Le van a tocar a los pensionistas, le van a tocar a los parados, y donde puedan sacar el dinero, y nos van a freír a impuestos. Eso es lo que van a hacer cuando llegue este momento, que llegará. Bueno, los espectadores de distrito de UVE y de los Intocables son de los mejores informados de España. Procuramos que así sea. Entonces, vamos a aclarar algunas cosas, porque una cosa son los mitos que se oyen y otra cosa son los hechos reales. Primero, la deuda pública española no es del 100% del PIB, que hasta el propio Vicente Vallés ayer lo dijo en el debate, ¿no? Él se lo dijo, porque es que hasta el hombre este tampoco sabe por dónde se anda. La deuda pública española son 1,65 billones de euros, es decir, aproximadamente el 140% del PIB. Eso es lo que debemos. Y la deuda que dan los medios, normalmente esa del 100%, o bueno, ahora está en el 98%, esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo, que es una convención, es una directiva europea, que excluye parte de la deuda. ¿Por qué? Pues porque sí. ¿Y qué excluyen? Las inversiones comerciales, las deudas entre administraciones y otras partidas. ¿Eso hay que pagarlo? Sí. ¿Lo excluyen? Sí. ¿Para qué? Para que parezca que debemos menos de lo que debemos. Pero eso es la realidad. Por lo tanto, la deuda española es el 140% del PIB. Esto es punto número uno. Punto número dos. El rescate ese de los 60.000 millones que tú señalas, vamos a ver. Eso se realizó en el año 12, según el Memorandum of Understanding, que firmó de Guindos y que dijo que no era un rescate. No, que nos van a salir unas condiciones maravillosas. Fíjate. Bueno, eso en la práctica era un préstamo que nos hacía el Banco Central Europeo, como muchos préstamos pide el Estado Español. Si se va usted a lo central de balance, verá usted que todas las semanas el Estado Español pide préstamos o emite deuda. Puede hacer dos cosas. Eso es un préstamo. ¿Cómo se paga ese préstamo? Pues con los impuestos que generamos. Hay que devolverlo. Y hay unos vencimientos. Y si no tienes para pagarlo, pues emites deuda pública, bonos, obligaciones, lo que sea, y vas amortizando, pero sigues debiendo. Entonces, ¿para qué se pidió ese rescate? Para rescatar entidades públicas, cajas de ahorros. Por lo tanto, es deuda pública, no es deuda privada. O sea, no se rescató a los depositantes ni nada de eso, porque Bankia tenía dinero de sobra. El objetivo era ese también. No, no, pero vamos a ver. El objetivo era que los depositantes no perdieran sus ahorros. Bankia tenía dinero de sobra. No nos equivoquemos, ¿eh? Fran, perdón, luego habla usted. Bankia, si usted analiza el balance del 2011, famoso balance del 2011, Bankia tenía activos de sobra para soportar a los depositantes. Lo que no tenía era para soportar a los bonistas, es decir, a los tenedores de bonos, a los tenedores de obligaciones subordinadas y a los accionistas. Esos son los que decían, que ha ido lo mío, que esos son los que realmente influían en los políticos y entonces pidieron el rescate. O sea, pero para los depositantes, es decir, para los que iban con su dinerito a la sucursal, había dinero de sobra. Activos, tanto inmobiliarios como mobiliarios, como capital, etc. Había de sobra. Dicho esto, ¿qué hace el señor Casado? Dice el Casado, no, no, es que hay que bajar impuestos. Esto es verdad, hay que bajar impuestos. Llega el señor Lacalle y dice, bueno, el señor Lacalle siempre decía que había que bajar impuestos, hasta que le ofrecieron su puesto en la ofiesa. Y entonces ya le dijeron, no podemos bajar impuestos porque hay que pagarte el coche, el chofe, la oficina y el sueldo. Y dice, bueno, entonces me callo. Ahora vuelvo a decirlo. Bueno, ¿qué va a hacer el señor Lacalle si llega al gobierno que no va a llegar? Dice, y vamos a bajar impuestos, pero fíjate el agujero que nos ha dejado Sánchez, nos han engañado. O sea, exactamente lo mismo que hizo Rajoy con Zapatero, nos han dejado un déficit del copón. Entonces ahora tenemos, no solo no podemos bajar impuestos, sino que encima vamos a subirlos. Y pondrán cara de buenos y dirán, esta es la táctica del PP, porque no ha explicado cómo va a solucionar los problemas. Y entonces yo, mis queridos telespectadores, yo les voy a dar un consejo como Juan Carlos Bermejo, como economista, y como algunas canas que ya peino, no tantas como algunas, como el señor Roberto. Como otras, yo señalo, yo señalo. Pero yo les voy a dar un consejo. Miren, el domingo yo les recomiendo que voten a un partido que contemple, luego no quiere decir que lo hagan, que contemple una reducción drástica del gasto en industria política, que es de donde saldrá el dinero para garantizar las pensiones y los servicios públicos. Que hagan eso, porque si continúa la vorágine de gasto público indiscriminado y de endeudamiento indiscriminado, que empezó el señor Zapatero, llevó a la exponencial el señor Rajoy y continúa el señor Sánchez, si sigamos con esta vorágine, España en el año 2021 suspende pagos. Y es rescatada de verdad. ¿Y saben lo que significa eso? Que los pensionistas van a cobrar un 40% menos, que los salarios van a caer un 30%, que nos iremos a 7 millones de parados. Y entonces, lo de la independencia de Cataluña, lo de la violencia de género, lo de las pistolas, todas estas tontadas de las que estuvieron hablando ayer estos cuatro, eso va a ser tontería, porque no habrá nada. ¿Usted a qué partido propone que voten? A los que propongan eso. ¿Y cuáles son? Los que están en su programa, vamos, yo creo que Ciudadanos lo dice, y hay otros que lo dicen, pero vamos, háganlo, o sea, ténganlo claro. En fin, además de Teleñecos, les habías llamado Teletavis, ¿no? Creo que nuestro equipo de realización quería ilustrarte el comentario con alguna imagen, a ver si es posible verla. Ah, vale, vale, que vas a sacar una imagen, vale. A ver si es posible ver esa imagen de los Teletavis que nos habían dicho que era un homenaje al señor Centeno, que anda bautizando a nuestros políticos. No, no, por lo visto no es posible ver esa imagen que nos había prometido. Bueno, pues nada. Bueno, pues mira, voy a incidir un poco, con un poco más de claridad, respecto a las elecciones del domingo. Primero, me dirijo a aquellas personas que piensen votar a Vox. Lo primero que tienen que hacer ustedes cuando cojan la papeleta en cualquier sitio que sea, en cualquier colegio electoral que sea, es mirarla por el derecho y por el revés, y ver que no tiene ningún rayón ni ninguna cosa que no sea estrictamente lo de la papeleta. Porque estos demócratas, con los que tenemos aquí, van a dedicarse, en el caso de Vox concretamente, van a intentar ponerle una raya con un bolígrafo, en cuyo caso su voto para Vox va a quedar invalidado. Por lo tanto, eso es lo primero. Vale para todos los demás, pero donde aparentemente piensan hacerlo seriamente es en Vox. Así que, señores de Vox, miren ustedes las papeletas. Primer punto. Segundo punto. Si ustedes han decidido, por algún tipo de razones, que no voy a entrar en ellas, que coger la papeleta del Partido Socialista Obrero Español y la papeleta de Podemos, sepan ustedes que cuando metan esas papeletas en la urna, están haciendo ustedes dos cosas. Primera, aquellos, la mayoría, que tienen un sueldo, aquellas personas que tengan un sueldo, un sueldo más bien bajo, un poco más que milurista, pero más bien bajo, lo que sería la mediana en España de 19.000-20.000 euros. Al meter la papeleta del PSOE o al meter la papeleta de Podemos, están ustedes aceptando que les roben mil euros al año, mil euros al año. No hace falta decir que hay que estar locos para que alguien meta una papeleta sabiendo que le van a robar mil euros al año. Pero como no se lo han dicho, se lo digo yo. Si ustedes ganan 19.000-20.000 euros y meten las papeletas en la urna del PSOE o de Podemos, eso le va a suponer que les van a robar, literalmente, porque esa es la palabra, mil euros más al mes. Eso es lo primero. Lo segundo es que si las papeletas que ustedes depositan del PSOE y de Podemos llegan a tener en cifras la mayoría para formar un gobierno con los separatistas, los terroristas y los traidores a España, pues que sepan ustedes que estos señores van a hacer un gobierno con terroristas, separatistas, traidores y van a destruir España, que es lo que quieren, destruir la nación española, los totalitarios. Por lo tanto, serán ustedes corresponsables, en primer lugar, de esto, de que les roben y, en segundo lugar, de que destruyan su patria, que supongo que no les gustará. ¿Ya les ha reñido usted? ¿Sí? No, no. ¿Ya les ha reñido? Lo que pasaría. Que voten ustedes lo que quieran, lo que en conciencia quieran votar, por supuesto. Bueno, sí, pero que voten lo que les dé la gana, pero esto es lo que va a pasar. Como ustedes, serán responsables. No, 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 es que voten los libres, pueden ustedes votar y escuchar a quien quieran, incluso al profesor Centeno. Pero perdona, déjame que les informe de las consecuencias. Mira, hay una película, hay una película mítica, que conoces de sobra, porque tú de cine entiendes muchísimo más que yo, que se titula El hundimiento y que relata los ocho últimos días de Hitler en el búnker de la Cancillería. Y hay una escena verdaderamente sobrecogedora, pero que es muy de aplicación a lo que va a ocurrir después, no el domingo. Que es cuando entra en el búnker el General Welding, el General Welding era el jefe de la defensa de Berlín y estaban masacrando el ejército rojo, que llevaba cuatro años luchando y era un ejército súper experimentado, y se estaban enfrentando a él lo que llamaban la Bolstrung, que eran los niños de 14 años y los ancianos de 60 o 70 años, y los estaban masacrando a decenas de miles. Y entonces va a pedirle al Führer que retire a la Bolstrung de las calles, porque no están en condiciones de enfrentarse al ejército rojo. Se encuentra con el ministro de propaganda, Goebbels, que estaba en el búnker, murió allí, además, hizo algo peor, porque él y su mujer asesinaron a sus hijas antes de que entraran los rusos, que hoy estarían vivas y vivirían no sé dónde y habían tenido hijos sin esto. Pero bueno, y le dice, le dice el General Welding, le dice al ministro de propaganda, Goebbels, mire usted lo que está pasando, porque le pregunta, ¿a qué viene usted? Dice, quiero hablar con el Führer. ¿Para qué quiere hablar con el Führer? Para esto. Y dice, mire usted, General Welding, estos señores que usted dice y que le dan tanta pena, que los están masacrando, estos nos votaron, nadie les obligó. Así que, General Welding, que ahora paguen las consecuencias. Eso fue lo que le dijo Goebbels. Bien, pues señoras y señores, les digo lo mismo, ustedes pueden votar, como dice nuestro presentador muy bien, pueden votar a quienes den la gana, pero luego no se quejen, porque van a pagar las consecuencias. No les quepa la menor duda. Si no, ya saben, ¿eh? Como el hundimiento. No les asuste a usted, hombre, no les asuste. Que voten a quien quieran. Yo creo que los espectadores son suficientemente inteligentes como para saber, analizar. Sí, pero no están bien informados. El pueblo español… Sí que están bien informados, porque en esta cadena, don Roberto, han escuchado sus explicaciones. No hace falta que les reconvenga como un maestro. Simplemente escuchando sus sabias palabras, se han dado cuenta a que pueden formar perfectamente su opinión para elegir el voto que considere oportuno. En fin, ¿le enseñamos los teletavis o ya no se los enseñamos? ¿Sí? Que los había pidido don Roberto. Vamos a ver si eso es posible. Parece ser que la máquina falla. Ah, no, ahí está. Bueno, le han querido hacer un homenaje a usted, ya que se dedica a bautizar a los personajes. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, nos vamos a ir a publicidad, no sin antes decirles que efectivamente, como hemos iniciado este bloque hablando de Vox, que Santiago Abascal está contraprogramando los debates televisivos, Santiago Abascal, sin duda alguna, se ha convertido en todo el personaje del año, tal como revela este libro, Santiago Abascal, España, vertebrada, escrito por Fernando Sánchez Dragó. Le sonará porque este libro, que ha sido recientemente presentado, ahí ven al propio Santiago Abascal con Sánchez Dragó, tuvo ayer protagonismo también en el debate, cuando Pedro Sánchez se lo quiso regalar a Pablo Casado. No, o a Albert Rivera, ¿quién fue? Albert Rivera, ¿verdad? Sí. Bueno, la verdad es que se trata de los pensamientos que durante tres días en Castelfrío, a base de diversas conversaciones, mantiene Santiago Abascal con Fernando Sánchez Dragó. Fernando Sánchez Dragó estará pasado mañana aquí, el viernes, nos acompañará aquí en los Siento Cables para hablaros de los detalles de este libro. Y como les decimos, la de ayer con 8.000 personas en las rozas, fue una jornada inolvidable para todos los seguidores de Vox, a pesar del intenso frío que hacía, llovía intensamente, hacía mucho frío, si no más los seguidores ahí aguantaron. Un frío que, por cierto, esta misma mañana nos ha regalado con estas preciosas imágenes que les estamos mostrando. Esta mañana ha amanecido nevando en el Valle de los Caídos. Son imágenes de hoy mismo, de esta mañana, que han querido hacer unos amigos hacernos llegar para que pudiéramos ver que después de ese casi verano que teníamos, antes de Semana Santa, el frío que está haciendo estos días en Madrid y en gran parte de España. Bueno, ustedes lo saben. Con estas imágenes nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato porque queda mucha política que cortar. Llegan ustedes a fin de mes. ¿Tienen algún problema económico que les plantee dificultades? Si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcalá.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz. Una experiencia única y diferente. basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, asesores financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio. Compra tu propia vivienda. Soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, asesores financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono en 91510 2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de la luz oriental. Se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16.30 horas. A continuación, la luz oriental en el Distrito Televisión. Como cada mañana, Juan coge su coche para ir al trabajo. ¿Tiene que conducir por una carretera convencional? Es un tipo precavido y suele circular a 90, a pesar de que en la carretera pone otra cosa. Vaya, ¿y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien, por los precavidos. Pero, ¿qué hubiese pasado si esta misma piedra hubiese estado aquí ayer que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora necesitas 70 metros para detenerte. A 100 kilómetros hora, 84 metros. 14 metros de nada, que son una gran diferencia. Y con suelo mojado la distancia aumenta casi un 70%. Menos velocidad, más vidas en la carretera. Mejor, más despacio. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. La España, nación de naciones, va a llegar. Visca, Cataluña, llure y soberana. Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independen en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima. Va a ser tremenda. Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12.